Este video podcast es patrocinado por la comunidad de League of Legends de Taringa. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Rowen Maser y están por presenciar un League of News. Como han estado muchachos, el tiempo ha pasado demasiado lento para mí en estas semanas, pero parece que un reciente anuncio en la página oficial de League of Legends dice lo contrario, ya que estamos a escasos 3 meses de que acabe la tercera temporada. Todavía recuerdo con melancolía aquellas épocas de la primera temporada. ¡Ah! ¡Qué tiempos! Y como era de esperarse, Riot recompensará a los mejores jugadores de una manera similar a como lo hizo en la segunda temporada. Todos recibirán un marco de acuerdo a la liga en la que hayan quedado, excepto los bronces. Ellos solo recibirán un icono de acuerdo al grado que alcanzaron. Los plata conseguirán además del marco un aspecto de sentinela victorioso para que puedan iluminar con estilo. Y los oro, latino, diamante o retador obtendrán un aspecto de list victoriosa, además de los regalos de ligas anteriores. Así que si quieren esos regalos, recomiendo esforzarse para ser victoriosos, ya que tendrán hasta el 31 de octubre para lograrlo. Yo sé que ustedes pueden, campeones. ¿Te atreves a amenazarme siendo únicamente un caballero de bronce? ¡Ahora me das lo que pueda ser un caballero de bronce! Un reward del cual no habíamos hablado en League of News es el de Skagner. Este reward actualmente lleva 3 revisiones, actualmente la 1.3. ¿Qué les parece si le echamos un vistazo a los cambios para que puedan darse una idea de cómo está evolucionando este personaje poco a poco? Generalmente su velocidad de ataque será reducida a un 1%. A la cuchilla de cristal, la habilidad con la letra Q se le ha reducido el coste de mana y cuando alcanza a un enemigo, Skagner gana velocidad de ataque extra acumulable hasta 3 veces. La W es exoesqueleto cristalino, ahora tiene un enfriamiento más bajo, de 14 y no de 18 como era antes. Su velocidad aumenta y también el valor del escudo. La letra E fractura ahora tiene más alcance, menos coste de mana y ralentiza el objetivo. Sin embargo, la anchura del proyectil tanto como la velocidad del mismo han sido reducidos. Aún se está trabajando en muchos arreglos y más cambios para que eventualmente veamos Skagner de regreso en niveles competitivos y superbalanceados. El alacrán aún tendrá que esperar un rato más. Aprovechando el espacio, me gustaría hablar del futuro de Reubenmaster. Recién entré a la universidad y tendré que ser más hardcore para llevar al canal con la calidad que conocen. Todo se irá con normalidad. Sin embargo, me gustaría saber su opinión acerca de un proyecto que tengo pensado hacer. Pienso abrir un canal nuevo llamado, no sé, Reubenmaster a secas, donde subiré nuevo contenido. ¿Nunca se han preguntado cómo se vería un video de otros videojuegos hecho por Reubenmaster y narrado con esta voz? Pues pronto lo sabrán. El plan es abrirlo cuando cumpla 20.000 suscriptores. Actualmente tengo 12.000, así que será cuestión de un par de meses para ver este nuevo proyecto en marcha. Por otra parte, me gustaría mandarle un saludo y un besote al equipo de LOLCAPE. Ojo, LOLCAPE actualmente tiene una composición de jugadores totalmente diferente a la que jugó en México DF. Ambos equipos le están echando muchas ganas para mostrar más de su nivel próximamente. Tenemos una triste noticia también. Esta semana, la chica que presentaba el Summoner Showcase ha decidido dejar Riot Games para dedicarse a otros proyectos. Para los que no ubican el Summoner Showcase, esta es una serie de videos donde los invocadores mandan sus mejores obras de arte con temática de League of Legends. Sin duda, a partir de ahora, todos sentiremos un gran vacío al no ver a Anikazaur en nuestras pantallas. Mucha suerte, le deseamos a donde quiera que vaya. Por esta ocasión me despido. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y solo si tienen poderes mágicos pueden compartirlo. Yo he sido Reubenmaster. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!